Simplemente, suelten, y disfruten, y disfruten, y disfruten, no suelten, no resistan, no se resistan, suelten ahora. Y si alguno de ustedes siente la necesidad de llorar, lloren, lloren todo lo que quieran, y esto lo limpiará de mucha emoción negativa, acumulada. En términos religiosos, esa catarsis lo limpia de muchos pecados. Muy bien, joven, joven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!